... Detienen en Valencia tres peligrosos fugitivos de la justicia italiana. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional... ...han detenido en Valencia tres fugitivos internacionales... ...reclamados por las autoridades italianas... ...uno de los cuales, buscado por tráfico de drogas... ...lideraba una de las organizaciones criminales... ...más importantes de este país. Continúa el juicio por el ataque de los seis perros... ...que ocasionaron la muerte de un hombre en Pinoso... ...con la declaración de los forenses, veterinarios... ...y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La viuda e hijas del hombre de 74 años... ...fallecido en octubre de 2016... ...por múltiples dentelladas de seis perros peligrosos en Pinoso... ...han asegurado que esos animales... ...habían protagonizado varios ataques... ...en los meses anteriores... ...sin que los dueños ni las autoridades... ...pusieran medios para evitar que se repitiera. Aparatos o incendios inheridos esta madrugada... ...en una vivienda unifamiliar en Crevillente. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante... ...han intervenido en el incendio de una vivienda... ...indicada en la pedanía de Real Lengo... ...en la localidad Alicantina de Crevillente. Según informan los bomberos... ...el fuego se originó sobre las cinco y cuarto de la madrugada... ...y se dio por controlado a las siete y media. El incendio en el que no se han registrado heridos... ...ha afectado a una vivienda unifamiliar... ...con planta baja y una primera planta. ¡Suscríbete al canal!